¿Qué tal mis amigos? Les habla Manuel Ojo, cantante de la tremenda corte. Quiero felicitar al Faro de Tláhuac por un aniversario más. Que sigan muchos más años promoviendo las artes y los oficios. Se quedan sentenciados al tremendo ritmo. ¿Qué tal familia? Soy Adrián Hernández, guitarra y voz de Elemento Rústico. Y este video es para mandarles un saludo y una felicitación enorme a nuestros amigos de Faro Tláhuac. Por esos 14 años de resistencia y sobre todo de seguir en pie de lucha. Mucha buena vibra para toda la gente del Faro Tláhuac. Que sigan cumpliendo muchos, muchos años y que estos sean los primeros 14. Nos vemos pronto muchachos. Salud y SK para todos. Y recuerden quedarse en casa. Les mando un abrazo y que viva el SK mexicano muchachos. Hola, soy Linda Lu, saxofonista de Valkirias y Teribocles. Y quiero enviar una gran felicitación al Faro Tláhuac por sus 14 años. Ya que se dice fácil, pero es un gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Por mantener un espacio cultural para todos y todas nosotros al sur de la ciudad. Abrazos amigos y amigas. Y recuerden, quédense en casa por favor y disfruten de su familia. ¿Qué tal amigos? Soy Venado, vocalista de Los Ancholotes. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos del Faro Tláhuac por cumplir 14 añotes. Su 14 aniversario de seguir transmitiendo conocimiento, energía y mucha luz. Felicidades. ¿Qué tal amigos? Yo soy Diego de Los Ancholotes. Y quiero mandarle una felicitación a mis amigos del Faro Tláhuac por sus 14 años. Espero sigan cumpliendo más y sigan llevando la luz a esta ciudad. ¿Qué tal amigos? Yo soy Haciel Vega, trompetista de Ancholotes. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos del Faro Tláhuac por sus 14 aniversarios. Muchas felicidades. Y recordarles que se cuiden mucho, quédense en casa. Y lávense bien las manos. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Kiwi, vocalista de La Sabrosíntima. Y el día de hoy quiero felicitar enormemente al Faro Tláhuac por sus 14 años. Muchas felicidades. Ojalá que sean muchos años más. Y necesitamos que se siga diciendo la cultura. Muchas felicidades a toda la gente involucrada en el Faro Tláhuac. Un fuerte abrazo. Y recuerden, hashtag quédate en tu casa. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.